La temporada lluviosa en el país ya comienza a posicionarse, según las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Incibume. Frente a ello, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred, por las primeras lluvias registradas en el suroccidente y norte del país, ya iniciaron a atender emergencias. Según el titular de la Conred, Sergio Cabañas, indicó que cuentan con no menos de 220 tonaladas de alimentos, mismas que ya se han distribuido en las cinco sedes regionales donde la institución tiene cobertura a nivel nacional. Además, dijo que se han movilizado personal y maquinaria del Ejército de Guatemala y de la Dirección de Caminos, a las áreas que se tienen identificadas con mayor riesgo como son Retauleu, Huehuetenango, San Marcos, Mazatenango y el área norte de Petén. Sí, tuvimos tres incidentes grandes, uno de lo que es en San Marcos, lamentablemente todo se debe a que las personas tiran basura, la basura está acumulada y al momento de las primeras lluvias, esta basura se moviliza y hace taponamientos tanto en los drenajes como en los pasos de los ríos. Esto provoca inundaciones súbitas, que es lo que hemos tenido, inundaciones de calles y los vientos fuertes que tuvimos en el Petén. La causa principal de los incendios registrados en San Benito, Baja Verapaz, según Sergio Cabaña, secretario de la Conred, es a causa de los problemas entre pobladores, problemas de tierras entre familias. Agregó que ya se ha enviado un reporte al gobernador del departamento para que se tomen cartas en el asunto. El funcionario no destacó que por la temporada de los incendios se puede incrementar y la institución está a presto ante cualquier eventualidad de emergencia. Para DCA TV informó Noé Pérez.